Acá simplemente vamos a empezar la segunda parte final, esto demora una barbaridad en cosi... ¿Qué? Le puse 20 de madera gente, puse 20 de madera Voy a saltar demasiada madera en eso gente Estaba la horda en mi casa y entré y miren como me reventó la horda mi casa, miren Todo esto lo tenía con pared, miren o sea me reventó Voy a hacer un vídeo de esto y también me reventó las paredes que tenían mejoradas O sea, es que gente, flipé, flipé gente O sea, me reventó y me reventaban las paredes como si fuera no sé, nada Y todas las paredes igual gente, o sea, me reventaron pero absolutamente todo Vamos acá, puerta, pared, 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 pared Ya hay tal que reconstruimos algo, reconstruimos esto entre comillas Acá no hice una puerta, ¿verdad? Está acá Miren gente, o sea, me reventaron en cera, en cero, coma Lo bueno es que no me reventaron las puertas, eso es lo que más... Pero es que no me lo creo gente, realmente no me lo creo Es que miren toda esta pared, es que me lo reventaron como si fuera nada Ya sé que esto, no están aquí por esto, pero es que lo quería mostrar gente Te lo quería mostrar porque realmente flipo con lo que pasó acá Estoy flipando con lo que pasó aquí Voy a hacer un corte y ahora sí nos vemos en el búnker para terminar la segunda parte Ok gente, ya estamos aquí en el búnker Y realmente sigo estando así como flipando un poquito Porque es que como... Es que les juro, voy a traer un vídeo solo para mostrarles ese Es que me reventaron la casa como nada Es que las paredes normales me las reventaron como nada Y me reventaron dos paredes de madera mejorada No sé, es que entonces nunca hagan eso Porque si me hubiera... Ahí como vamos a ver el volumen Bien, si lo hubiera hecho, pero con... ¿Cómo se llama esto? Con... ¿Cómo fue el nombre? Con... ¿Cómo fue el nombre? Filo, filo, filo Si hubiera... Si hubiera aguantado más ese que me cambié todo eso Hubiera... Me hubieran reventado toda la casa Si no hubiera salido de ahí rápidamente Lo bueno que entras, sales y listo Ya no está la horda Esto es como lo bueno, me había olvidado una caja Que es... Esta Lo bueno que ahora Que le bajé los gráficos y todo No noto ninguna diferencia en realidad Como que, digamos, aluminio Millón aluminio Saca aluminio Por cada un este de aluminio que hace Este demora un siglo y medio Está bien, es que eso Todos los demás materiales que voy a dejando atrás Los voy a tomar después fuera de cámara Veamos... No pude hacer lo que quería Reventa ese Y ahora al otro Vamos, vamos Dije al otro De repente como que no... El automático como que falla No sé, no sé si era yo O... Pistola en mano Hermano Sí Pistola Sería genial que las pistolas en sigilo También hicieran O sea, las armas También hicieran el triple daño En sigilo Así porque La BSS O la escopeta En sigilo ¡Tah! Redentarías Que flipas Y ahorrarías Demasiada Ahorrarías demasiada Munición Así que disparé un Un golpe que era innecesario Pero ahora vamos 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 Y ahí Voy a intentar Hacer tal que... No, no puede Quería ir por Y reventarlo con un mazo Que hace 130 daño el mazo Y realmente Me gusta bastante Que lo reviente ¿Cuánto me queda? Esto ¡Hala! Tal que me queda poquito Mmm Me gustaría también ir a... Es frenético Esta zona creo que habría Otra zona Por eso igual es importante Esta zona Y voy a reventarlo Venga, venga Que esta pistola Realmente He visto un video De UFO en realidad De la pistola y todo Y realmente Esta pistola Supera mucho A la otra O sea Hace... La otra hace 18 Esta hace 20 No solo por eso Sino que El daño Es muy... O sea, la cadencia en realidad Es como para Por cada dos disparos Que dispara de esta La otra dispara un disparo Yo creo que con lo que ya tengo conseguido Ya puedo armar Tal que el banco del armero Esto es lo que quería armar Y traer para el video de mañana Pero voy a tener que conseguir Mucha madera Dado que para solo Esto Fundirlo Se necesita como Un stack entero de madera Mínimo Así que Voy a estar un buen tiempo Haciendo eso Y consiguiendo demasiada madera Yo Entro el miércoles Porque en Chile Lunes y martes Es feriado Pero No he hecho ninguna Tarea Absolutamente Nada Así que Después de este video Voy a empezar a hacer eso A tope Para que este mazo Estará lo que les decía Ven Y ahora corro Suficiente para cambiarme de arma Y lo reviento Quiero matar No voy a alcanzar No voy a poder Quiero... No se me olvida Curarme en realidad Se pega un poquito Quiero matar a este primero Dije a este Bien Bien Uno menos Seguimos Venga Venga Siempre me gusta ir retrocediendo No sé si será la mejor técnica del mundo Pero A mi me gusta bastante Este Que está bien En mano No sé si Seré Igualmente Noob Pero yo encuentro que estoy haciendo Esto de la manera Más proposible O sea Podría tirarle A este también El gigante frenético Y es una forma Muy O sea Igual es como bien La eterna realidad De hacer el búnker Que es matar a todo Y al gigante frenético Hacer lo siguiente Salir Del búnker Volver a entrar Porque va a estar Como de nuevo Así como despistados Después de eso Hacer como la de ¿Esto fue o no? No Fui e ir en sigilo O sea Sigilo le golpeas Después vuelves Después vuelves Golpeas Vuelves golpeas Tal que tal Esto me puede servir El agua no Y voy a seguir Todo esto Que me voy dejando Lo voy a conseguir Más adelante Ahora quiero tener La mayor parte despejada Quiero ver Que si mato a la torreta Puedo entrar directamente A esa zona No lo creo Pero sería Molaría mucho Gente Esto Bien Acá esa torreta Se puede Gente Podríamos No No Porque en esa zona Hay demasiados zombies Por el Miren Yo Voy a dejar El titanio acá Por si muero Por si muero Yo prefiero dejarlo ahí Esa zona Aunque igual Me la pudiera Con el daño y todo A ver A ver A ver En sigilo Voy a ver si puedo hacer Un ataque Sorpresa Al de allá Y salir corriendo Vamos Vamos Bien 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 Esto me gusta hacerlo bastante Porque así tomo Automático Machete en mano Están Reventando Con A tope Hola Botequín Botequín Yo esperaba que te ayudara con más vida Ah Pensé que Sería como Ah que no No me está curando la vida Por un momento No estaba Que no Que no estaba curando Sino que no estaba El tipo estaba parado Mientras los demás lo reventaban Soy como Y reventamos a este último Si tuviera Si comprara Este potenciador Es que gente flipa Para subir de nivel Este potenciador Es lo mejor Lo mejorcito Que hay Me voy a quedar sin comida En breve Igual que sin armadura Y esa armadura La tenía a tope Ahora voy a ver Antes En el lugar de aquí A ver Yo pensaba que te van a parecer Como Yo sería que no Que te apareciera Como No madera Sino que Por último Madera refinada Pero realmente Escalpita Como ya Te lo acepto Pero tampoco Que te lo acepte tanto Si te dieron cuenta Si te dieron cuenta Tal vez me matara Ya uno primero Porque esto se vuelve a hacer un daño Vamos Ya voy a morir Es que voy a morir Gente Por algo Absolutamente Muy Tanto Lo voy a venir Porque se me Olvida Esto porque Que el que no sabía Lo compré Con dinero real Porque tuve muchos problemas Con la tarjeta de crédito Pero ya me dejaron Que alguien viene No vemos Ahora Que gente Volvemos No está acá Bien gigante Frenético Por lo que recuerdo Así que Te doy las manos Y ahora vamos a reventarlo Desde aquí A una distancia segura Dijerán ¿Por qué no usaste el sigilo ahí? Una Porque se me olvidaba Que estoy con cosas Y otra Porque ya lo intenté Anteriormente Pero te estás Obligado A usar Alada Eso gente Eso realmente es fuerte A ver Voy a tener que tomar Otra arma Y con esto Nos tomaríamos O sea Ya tomaría Un stack Entero De armas De esto O sea Con uno de estos Enteros He llegado Hasta acá Gente Bueno Si tienes que comprar Con uno de esos enteros Y unas dos pitoletas más Están salvados Gente Con eso Apañados A ver Aquí Tal que esto Lento Lento Este Me molesta Bastante Sabe Y por lo menos Dos de las armaduras Que tengo puestas Vamos Bien la katana Bien la katana Es mejor que el machete Creo Si Es mejor que el machete Vamos Reviéntalo Compañero Bien 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 La experiencia No me gusta tanto Que me intenta esta experiencia Porque Tal vez más adelante Me van a emparejar Con gente Con el mismo nivel Que va a pasar Que me van a reventar O gente Que haya metido El mismo dinero Y Ellos van a estar Con muchas armas Y yo las armas Las habré gastado Gente Así que ¿Por qué me voy a hacerlo De nuevo? O sea ¿Qué era esto? No sé ¿Qué era la comida? Me está preocupando Un poquito Pues no De haberlo a comida Tal que voy muy justo Llega el momento De la verdad Gente O sea La armadura Está Está demasiado Mal La armadura Aguida No me va a durar Lo bueno Es que los zombies Que quedan adelante Son los últimos Que hay que buscar Así que A ver Con la comida Que tengo Veamos que conseguir No Mira Tal que por esto Yo creo que por el Puro aluminio Vaya la pena Pero lo voy a dejar Tal que aquí A ver ¿Qué zombies hay aquí? Me van a matar Por esto Pero me lo voy a cagar A todo con la escopeta ¿Ya? Porque Estoy muy Madre de todo Así me lo puedo cargar A todo Más fácilmente ¿Ven? O si no Me revientan Así Vamos Así puedo hacerlo Más rápido Igual no me gusta Alá Alá No No Perdí un tiro Perdí un tiro No me gusta Gastar tanto La escopeta Por esto Pero Es que es necesario Gente Aquí sí que es necesario Voy a gastar un tiro Por 10 de daño Alá Eso Estoy muy cerca ¿No? A ver Igual No gastamos tanto De escopeta Así que vamos A esta zona Es casi imposible Pasar Si le hacen tener daño Y llegamos a esta zona Al fin Gente Terminamos el búnker De nuevo Nos permite interactuar No No Nos permite interactuar Veamos si nos consigue Más titanio Ya con el titanio Que tenemos Podemos Ya Alá 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 Igual Conseguimos La AK Modificada Yo no tenía Zen radia Pero esta tiene Como una mirilla Que A ver Que nos da Que pongo el dedo Que ustedes verán Pero yo no Velocidad 8.3 Eh Mira con colimador Fusil soviético Que puede ser En combate Creo que la Cadencia Es más grande No me da No me da La máscara Lo cual Va a querer decir Que no puedo Entrar aquí Si no puedo Entrar aquí No mola No mola Gente Uy Ahí Ahí es donde Hay más Cosas geniales Y realmente No se puede Conseguir La máscara Esa te la dan Una vez Pero me quedé Con ganas De ¿Una sola? Solo una vez Me la di Ya voy a volver A base Y voy a tratar De hacer una comparación De ambas Acas Aquí no había nada Por lo que recuerdo Y me matan Y pierdo todo Sería muy mío En realidad Pero no quiero Bueno que te te se le olvido Consiguiendo la segunda Acas Que en parte También ha sido Bastante suerte Por parte mía Voy a dejar Dejar lo que Consiguiera Innecesario Esto ya está En las últimas Y las tengo Que sobran Deje también Cosas No se Cuando deje Más cosas Pero Voy a dejar El video Hasta acá Porque ya Realmente Me vimos Otra Acá Gente Y fui Por otro lugar No 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 No